Ya saben que hoy es Jueves de Inmigración y por eso está con nosotros la abogada Alma Rosa Nieto. Buenas tardes Alma Rosa. Muy buenas tardes, felicidad. Bienvenida. Vamos a comentar hoy una alerta que hay para los vendedores ambulantes y que han sido víctimas de agresiones en la misma calle. Desgraciadamente lo estamos viendo cada vez más seguido. Y esa alerta es porque pueden ser elegibles para obtener una visa U. Dinos Alma Rosa, ¿cuál es la visa U? Muy bien, la visa U es una ley que hizo el Congreso hace ya años y muchas personas han tenido delitos en el pasado y todavía se podrían beneficiar de esta visa U. Es una visa que da primero un permiso de estadía y permiso de trabajo en Estados Unidos y después se convierte o se puede convertir en residencia permanente para la víctima, el cónyuge y hasta los hijos menores de 21 años. Así es que es una ley, yo le llamo la visa santa porque perdona muchas cosas y personas han tenido delitos, se puede pedir un perdón. Entonces es una visa que beneficia a una víctima de agresión física, tiene que ser un acto violento y ya sea físico o psicológico. Entonces hay que valerse de esta ley que muchos no la conocen o la conocen pero temen hacer el trámite. Si yo estoy en esa situación, soy un vendedor ambulante y además sufrí una agresión, ¿cómo la consigo? Muy buena pregunta, esa es la pregunta del millón y es sencillo, reportando el delito. El Congreso hizo esta ley para atrapar a delincuentes y ayudar a un indocumentado si coopera con las autoridades. Entonces lo primero es reportar el crimen a la policía, guardar el reporte de la policía y cooperar con la policía si hay una investigación después, le dan seguimiento al caso. Con eso se puede pedir la visa U, tiene que ser dos cosas, ser víctima de un crimen que califica y cooperar con las autoridades, ya sea que investiguen o la policía o el juez o el fiscal. Pues sí, hay que vencer el miedo de ir a la policía y reportar el crimen porque eso es lo que les puede dar una visa U para cambiarles la vida. Alma Rosa, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Al contrario, hasta luego, muchísimas gracias. También los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde le pueden hacer preguntas a la abogada Alma Rosa Nieto en vivo y también pueden ver sus videos informativos que les pueden dar una ayuda con sus dudas migratorias. Gracias.